¡Gracias! Gracias. Este es el jefe de Estado, este es el primer jefe de Estado que traemos a esta conferencia. El presidente Calderón viene de un país muy importante, muy rico en su historia y con una población de 150 millones de personas y es la tercera economía más grande del mundo. El presidente va a entregar, está en la presidencia del 2006 y va a entregar en noviembre. Está envuelto en política con el partido PN de México. Su predecesor, el presidente Fox, fue el director del desarrollo del Banco de Desarrollo. Felipe Calderón, la presidencia de Felipe Calderón ha sido reconocida por sus reformas y por las políticas de gobierno implementadas. Ha estabilizado el precio de los productos y ha creado nuevas fuentes de empleos. La administración del presidente Calderón ha creado nuevas universidades y ha mejorado el sistema médico y ha creado cientos hospitales nuevos, mil hospitales nuevos. Después de haber sido elegido presidente, estuvo combatiendo los carteles de la droga con la policía militar. Las relaciones exteriores de México han estado ligadas a la política exterior regional, especialmente con los Estados Unidos y se ha unido a la NAFTA. El presidente Calderón ha enfatizado la relación con los otros países latinoamericanos y ha expandido las relaciones con otros países. Y ha ayudado a los otros países con la recuperación de la economía global. El presidente va a hablar hoy de la economía global y nos va a traer esta conferencia a la doble ISS, aquí en el Fullerton. Y ahora viene con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huxley, director ejecutivo del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Estimados profesores, estudiantes, líderes, distinguidos amigos, damas y caballeros. Para mí es un gran placer el encontrarme aquí con ustedes hoy. Quisiera agradecer a los miembros de este centro prestigioso de investigación por la oportunidad de compartir la visión mexicana de la economía global. Y, por supuesto, si tenemos el tiempo, con gusto responderé a algunas de sus preguntas. Hoy, si bien regresamos de la reunión de APEC en Vladivostok, en Rusia, quisiera compartir con ustedes la perspectiva mexicana acerca de la economía del mundo. Quisiera dividir mis comentarios en tres partes. Primero, la crisis económica mundial. Dos, los pasos tomados dentro del contexto del G20 para enfrentarse a la situación. Y les quisiera recordar que México preside más bien el G20 desde diciembre del año pasado. Y tres, los prospectos para el futuro según los entendemos nosotros. Ahora, en cuanto al primer punto, es fácil olvidarse que esta es la crisis económica mundial peor en la historia del que recordemos. De hecho, nos acordamos esta semana que en septiembre de 2008, el 15 de septiembre de 2008, hace cuatro años, Lehman Brothers solicitó insolvencia o estado de quiebra en Estados Unidos. Esta crisis, la de hoy, esta crisis en el 2008, tuvo varias etapas. La primera, como todos nos acordamos, fue cuando los mercados financieros de Estados Unidos se colapsaron, crearon un peligro claro y presente para la economía mundial. Para México y para muchas naciones, esto provocó una de las peores recesiones económicas de la historia. Permítanme decirles que en el 2009, nuestra economía cayó en 10% de tasa anual en dos trimestres seguidos, el primero y segundo del año. Y por cierto, tuvimos elecciones después de eso, imagínense. Así que en el momento que se empezaron a estabilizar los mercados financieros, la siguiente etapa de la crisis fue marcada por las respuestas de los gobiernos en el mundo. Y esas respuestas no eran todas iguales. Como dijimos en la reunión de G20, durante varias cumbres de G20, se requería de una política contracíclica y muchos países implantaron medidas contracíclicas para proteger a sus economías de las ondas de choque de los disturbios financieros. Y ese fue el caso de México. En México implantamos medidas contracíclicas para salvar los empleos y para mantener a flote a nuestras industrias. Y en ese sentido, creamos programas específicos para salvar empleos en las industrias orientadas a la exportación. Por ejemplo, hicimos paradas técnicas o llamadas paradas técnicas en las industrias exportadas a la exportación, manufactureras, y en ese sentido, cuando las industrias estaban en vistas de tener que despedir a cientos de miles de trabajadores, y propusimos a los sindicatos de que si los trabajadores aceptaban una tercera parte menos de sueldo y que la empresa estuviera de acuerdo en pagar una tercera parte del sueldo, el gobierno pagaría la otra tercera parte. Y de esa manera, salvamos medio millón de empleos en esta industria orientada a la exportación. Aumentamos las transferencias gubernamentales a los más pobres y establecimos un programa temporal de trabajos. Y México empezó con un programa que se llama Oportunidades, que es uno de transferencias condicionadas en la que se le paga a las madres de familia una transferencia mensual a condición de que lleven a sus hijos al médico y a la escuela, que es una manera de romper el ciclo de pobreza. Y hay varios países que están siguiendo este mismo programa. Hay otros países como Colombia y Guatemala que están haciendo lo mismo ahora. Y al mismo tiempo, aumentamos las transferencias a oportunidades y empezamos un programa para trabajos temporales. Por ejemplo, en los sitios arqueológicos en México, hay miles de sitios arqueológicos sin ser descubiertos en México. Entonces, lo que hicimos fue empezar a pagar un pequeño sueldo a los que estaban desempleados durante tres o cuatro meses para recuperar algunos de los pequeños sitios en los sitios arqueológicos, etcétera. También duplicamos el gasto gubernamental en la infraestructura para crear empleos a corto plazo y para aprovecharnos de nuestra posición geográfica privilegiada. Fue muy importante. Sufrimos muchas crisis económicas, 70, 82, 88, 94. Pero la diferencia hoy es que fue la primera crisis que no comenzó en México. Vino de afuera, del exterior. Esa es una diferencia. La otra es que fue una de las primeras crisis económicas en la que pudimos aplicar medidas contracíclicas y en el sentido opuesto, en las otras crisis, no redujimos gasto público en infraestructura. Más bien, en esta ocasión, aumentamos el gasto público en infraestructura en el país. Uno de los temas principales en mi país para ganar competitividad en el país fue establecer un programa público-privado a largo plazo especial en infraestructura y aumentamos del 3 al 5% del PIB al año. Por supuesto, todas estas medidas tuvieron un costo y el déficit público llegó a niveles de casi 4% del PIB en el 2009. Pero todos sabemos, y esta es la parte difícil de esta historia, es que el déficit público es como un arma de un solo disparo. En el momento que se dispara, hay que tomar medidas para recargar el arma y, por supuesto, estabilizar las finanzas públicas. Y el gran error de varias economías durante la crisis es que se les olvidó este pequeño detalle. Se puede utilizar el déficit público solamente una vez. Si uno trata de utilizarlo en base regular, uno se enfrentará tarde o temprano a problemas tremendos en cuanto a cómo financiar su propio déficit. Y eso se volvió imposible o casi imposible para muchas naciones. Y de eso se trata la economía, la crisis, perdón, económica del día de hoy. En ese sentido, se necesita de una estrategia creíble de salida para sacar a la economía de la zona de déficit de manera oportuna. Recuerdo estar en una reunión de G20, no sé si fue Londres o Toronto, creo que Toronto. Y el diálogo de los líderes era de, bueno, estamos comenzando a ver una mejor perspectiva en términos económicos, pero la crisis sigue ahí. Hay que reforzar nuestros estímulos económicos, hay que mantener las medidas contracíclicas en nuestras economías. Y nosotros no estuvimos de acuerdo en eso, porque apoyábamos la idea de que una estrategia de salida era necesaria. Finalmente, México decidió implantar esa estrategia de salida para reducir el déficit temporal. Y permítanme decirles que uno podría decir que a lo mejor no era una opción racional, pero para mí, entre nosotros, no era una opción para México. Era francamente necesario. Perdimos muchos ingresos públicos durante la crisis. Pero encima de esto, en el 2008, 2009, sufrimos un choque externo en la industria petrolera, porque nuestra producción petrolera se redujo de un año a otro en 2,200,000 más bien barriles al día, con enormes pérdidas para las finanzas públicas. Así que no teníamos opción, teníamos que reducir el déficit público y lo hicimos. Y la estrategia de salida en México fue implantada por mi gobierno y esto incluyó el aumento en ingresos fiscales con alto costo político. Aumentamos en un punto del PIB y aún proponíamos un impuesto distinto al Congreso, pero no se aceptó la reducción de los gastos públicos, incluyendo el cierre de empresas para estatales muy ineficientes. Había una empresa muy poco eficiente en México, Luz y Fuerza del Centro. Tenemos un sistema público de energía eléctrica en México, pero en ese momento había dos empresas públicas que proveían energía eléctrica, pero una de ellas era absolutamente ineficiente. En sí, encima de las tarifas al público, teníamos que aplicar 50,000 millones de dólares al año en subsidios para financiar sus ineficiencias. Es una larga historia y no tengo el tiempo para platicárselos todo, pero tuvimos que cerrar la empresa de manera dentro de una situación muy compleja, pero fue muy importante esto para las finanzas públicas. Ahora promovimos las reformas estructurales, incluyendo la liberalización comercial. En este sentido, otro relato del G20 es que en cualquier momento, en cualquier cumbre, todos los países siempre decían que hay que rechazar el proteccionismo y no vamos a implantar medidas proteccionistas, mientras que el día siguiente, después 15 o 20 de los países empiezan a establecer barreras al comercio. Nosotros no lo hicimos. En medio de la crisis, redujimos nuestros aranceles de un promedio de 11% a 4%. Y nosotros tenemos 44 tratados de libre comercio que brinda acceso libre de aranceles, o más bien libre a 1,000 millones de consumidores en todo el mundo. Pero para todos esos países con los que tenemos TLCs, redujimos del 11 al 4% los aranceles. Al mismo tiempo, eliminamos muchos trámites para la industria, la burocracia. De hecho, les pregunté, les pedí a los miembros de mi gabinete de que me dieran una lista de sus normas, reglas y reglamentos más estorbosos para la operación diaria. Y les dije, si no se acuerdan de alguna que nos sirve, la vamos a eliminar. Y lo hicimos. Eliminamos 16,000 reglas a nivel federal. Y fue un esfuerzo sumamente enorme para eliminar los trámites de la burocracia inútiles en el país. Para abrir una empresa, antes, por ejemplo, se tenía que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir permiso para abrir la empresa. Luego uno tenía que ir al Departamento del Tesoro o a Hacienda para registrarse como contribuyente. Y luego después había que ir al IMSS para registrar a los trabajadores. Luego a la Secretaría de Comercio para registrar la empresa. Y luego se tardaba tres o cuatro meses en promedio para abrir una nueva empresa a nivel federal. Por lo que establecimos un proceso completamente nuevo para abrir las empresas, para empezar empresas. Teníamos que interconectar los caminos entre las secretarías porque no podían hablarse la una a la otra. Entonces establecimos un solo programa en un sitio, en internet, en una sola oficina. Hoy día se puede abrir una empresa cumpliendo todos los requisitos federales en solo dos horas. Y con eso logramos un enorme avance. Al mismo tiempo aumentamos la inversión tanto en proyectos de infraestructura y en la educación tecnológica para aumentar nuestra competitividad y invertimos mucho en la gente. Como lo decía el director Huxley, en los últimos seis años hemos construido más de mil hospitales y clínicas nuevas de la nada en el país. Y reconstruimos otros dos mil. Hemos construido 140 universidades nuevas en el país y hemos construido otros 96 campus o extensiones de las universidades existentes. Con eso, por ejemplo, en México están egresando más de 130 mil nuevos ingenieros y técnicos a cada año. Esto significa más ingenieros que en Alemania o en Canadá o en Brasil, que tiene casi el doble de nuestra población. Esta estrategia, por supuesto, ha rendido frutos para México. Hoy México cuenta con finanzas públicas en orden y nuestro déficit fiscal se encuentra por debajo de un por ciento del PIB. Y aún incluyendo la inversión en Pemex, que se queda fuera del presupuesto por ley en el país, el déficit público es el segundo más bajo en los países de la OCDE. Tenemos un registro más alto actualmente en reservas internacionales. Esta semana llegamos a 160 mil millones de dólares en reservas, más 72 mil millones más que tenemos disponibles en el Fondo Monetario Internacional, según nuestro acuerdo nuevo con ellos. Nuestra economía ha crecido en casi 16 por ciento en los últimos tres años. Hemos tenido una expansión de 16 por ciento después de la crisis económica, que no es como la economía de Singapur, pero de todas formas, bajo las circunstancias, es un crecimiento muy bueno para nosotros. Y ese fue el caso de México. Pero lo que queda claro es que un número muy amplio de países en el mundo, varias economías del mundo, no tuvieron una estrategia de salida. Y se quedaron con la estrategia de déficit y ahora están pagando un precio muy alto por ello. Esto refuerza la incertidumbre en los mercados globales y produce una nueva crisis en la crisis actual en mediados del 2010. Esto requirió de que los desarrolladores de política actuaran rápido y audazmente para recuperar la confianza y el crecimiento. Y eso fue una parte central del problema. La audacia y la velocidad no caracterizaron la respuesta global a la crisis, en particular en algunos liderazgos, en mi opinión. Era necesario distinguir claramente entre problemas de liquidez y la insolvencia real. Si el problema es liquidez o es un problema de liquidez, se requiere de efectivo. Pero si el problema es de insolvencia, uno requiere de reestructura de deuda. ¿Y cuál era el problema en exacto con algunas economías? Bueno, por ejemplo, si un país como Grecia tiene una deuda de casi el 200% de su PIB, no se está hablando de problemas de liquidez. Se está hablando del hecho de que Grecia no puede pagar tal cantidad de dinero. Y todos los acreedores tienen que tomar su propia responsabilidad en ese problema. Y en ese sentido se requiere de una reestructura completa de esta deuda. Y hay que asignar el costo de eso a todos los lugares donde está el problema. Pero países como España o Italia tienen suficiente fuerza económica para hacer cara a sus compromisos. Entonces, no estamos hablando ahí acerca de insolvencia, sino de liquidez. Pero si uno no actúa de manera rápida, puede convertirse un problema de liquidez en un problema de insolvencia. Y eso es lo que empezó a pasar. Mientras que España o Italia puedan tener una deuda más allá del 100% de su PIB, y si de un día a otro la tasa de interés aumenta en 1%, por ejemplo, estamos hablando de que hay que aumentar los ingresos de fiscales en 1% del PIB al año para pagar ese pequeño movimiento en los mercados de tasa de interés. Entonces, a lo mejor Italia puede hacer frente a esa situación en unos dos meses, pero tres o cuatro años de pagar tasas de interés de 6, 8%, se puede convertir un problema de liquidez en una de insolvencia para países enormes como Italia, por ejemplo. En ese sentido, esto puede volverse problemas de insolvencia que se vuelvan en consecuencias devastadoras para la economía global. Y esa es la situación que empezamos a enfrentar el año pasado. Fue necesario tomar acción. Y es aquí donde las economías del G20 y las instituciones financieras internacionales tenían que intervenir. La segunda parte ahora, la respuesta del G20. Cuando México tomó cargo de la presidencia del G20, las perspectivas globales eran terribles. La reunión de 2011 en Francia concluyó sin compromiso claro y sin un sentido de dirección. Yo recuerdo que estábamos ahí en Cannes, en este bello lugar de Francia, y de repente la reunión se detuvo porque algunos de los líderes estaban hablando de la situación de Grecia, de que si Grecia iba a tener que salirse de la zona euro o no. Y entonces fue una cumbre muy rara, si lo puedo decir así. Parece que la crisis no solo era profunda, pero también estaba fuera de control. Entonces, en este contexto, la presidencia mexicana tuvo que coordinar negociaciones complejas durante los meses anteriores a la cumbre de los cabos de este año. Tuvimos que reforzar los mecanismos de los países y la redacción de la agenda requirió de varias reuniones ministeriales para ver los temas y tratar los temas que iban más allá de la crisis económica. Algunos de estos temas tenían que ver con la liberalización comercial, creación de empleo y las instituciones financieras. Tratamos de tener un equilibrio entre lo urgente y lo importante entre el largo plazo y el corto plazo. Y es así como estaban las cosas en la cumbre de los cabos. Y ahí trabajamos en tres áreas. Primero, los países propusimos políticas macroeconómicas y estructurales para resolver nuestros problemas a corto plazo. Segundo, los países promovieron políticas para garantizar crecimiento fuerte a mediano y largo plazo. Y tres, incorporamos sustentabilidad ambiental y acceso a bienes básicos asequibles como políticas claves. Uno de los resultados más importantes de los cabos fue de que en un momento de que había deudas serias en cuanto a la viabilidad del euro, todos los miembros del G20 acordaron apoyar medidas que fortalecían la integración europea en áreas como la política fiscal, sistemas bancarios y marco reglamentario. En otras palabras, los cabos dio una señal clara de que todos apoyamos a una sola euro, Europa, con una unión fiscal, una unión comercial, monetaria y bancaria. También era crítico aumentar la demanda sin crear nuevos problemas de deuda para restaurar el crecimiento. La zona euro ha estado siguiendo más o menos este plan de juego. Hace solo dos días, como lo saben ustedes, el Banco Europeo Central anunció medidas sustanciales para dar apoyo a países que sufren de problemas de confianza y para ser claros que tomará cualquier medida para mantener la integridad del área del euro. Otro resultado importante fue el plan de acción de los cabos, que contiene medidas específicas a corto plazo para implantarse por parte de todos los países. Ideas específicas del G20 también se incluyeron. Necesitábamos fortalecer la respuesta global a la crisis financiera internacional en un mundo interconectado. Y en este sentido, anunciamos un aumento en los recursos disponibles al Fondo Monetario Internacional. Esperábamos amasar casi 400 mil millones para el fondo. Y permítanme decirles que en ese momento, en la reunión, en la cumbre, empezamos a decir, bueno, nuestros amigos de Brasil van a poner 10 mil millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Hay que apoyar el esfuerzo y nosotros vamos a hacer lo mismo que Brasil. Y nuestros amigos en Colombia dijeron, bueno, no tenemos tanto dinero, pero ponemos mil millones. Y algunos países eran renuentes a poner dinero y dijeron, bueno, hasta ahí llegó. Y entonces, a final de cuentas, no nada más 400 mil millones, pero 450 mil millones de dólares en apoyo al fondo. Y es la inyección financiera más grande en la historia de esa institución. Con algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, es la inyección más grande de dinero al fondo y la primera sin el apoyo de Estados Unidos y Canadá por diferentes razones. Estados Unidos, porque por supuesto, su campaña y las restricciones legales y políticas para el presidente Obama, pero él está apoyando al fondo a través de otros medios, a través de su tesoro. Por supuesto, Canadá, bueno, no sé exactamente por qué, pero bueno, no cooperaron. Desafortunadamente, para recuperar la estabilidad fiscal, tuvimos que reducir el déficit fiscal en ese momento de desaceleración económica. Pero si esto se hace de manera creíble y audaz, los impactos negativos en la demanda agregada pueden minimizarse. En el caso de desequilibrios externos que siguen amenazando la estabilidad global, necesitamos que los países se acerquen más hacia los mercados abiertos y poner mayor énfasis en una demanda más fuerte a nivel nacional. Las otras prioridades del G20 eran, uno, de mantener y fortalecer nuestros compromisos hacia el comercio libre. Y probablemente este es el mensaje principal que necesitamos subrayar. Lo que necesita el mundo en este momento en particular para superar la crisis es más comercio, no menos comercio. Más y no menos comercio. Tiene que ser la regla para todos los jugadores. Y esto lo tengo que decir porque hay muchas tentaciones en varias regiones de restablecer las protecciones, incluyendo algunos países en América Latina. Por lo tanto, nosotros en Los Cabos extendimos nuestro compromiso de estatua quo de no tener medidas proteccionistas hasta el 2014. Dos, apoyamos el proceso de fortalecimiento de reglamentación y supervisión financiera, así como el Consejo de Estabilidad Financiera, porque el crédito bien asignado es un instrumento muy poderoso para el desarrollo. Tres, en seguridad alimentaria, acordamos aumentar la inversión público-privada en agricultura, así como realizar acciones para aumentar su productividad. Y podemos aumentar, implementar políticas para reducir la volatilidad de los precios. Y cuatro, en el desarrollo sustentable, acordamos políticas de crecimiento verde dentro de la agenda de reforma estructural del G20, porque esta es una manera de lograr la recuperación económica. Todas estas acciones son pasos importantísimos para lograr un equilibrio, un equilibrio en el crecimiento. Queda claro que la economía global sigue enfrentándose a retos. Sin embargo, la perspectiva económica ha mejorado mucho y el equilibrio de riesgo ha cambiado mucho en nuestro favor. Hace un año, en la cumbre del G20, se interrumpieron los debates varias veces en Cannes para hablar acerca de la situación de Grecia. Y si bien la plática y el debate ha terminado, Grecia ya, si bien tiene problemas, ya no es el tema apremiante. Países con problemas de liquidez con España y Italia han implantado ajustes estructurales y las instituciones europeas e internacionales han tomado medidas críticas como crear un cortafuegos creíble y fuerte. La cumbre del G20 de los cabos parece haber sido un punto de inflexión. El camino largo hacia la recuperación ya queda claro y estoy convencido de que puede empezar muy pronto un nuevo periodo de crecimiento global en México, gracias a las acciones tomadas durante la recesión y gracias al esfuerzo de nuestro pueblo de enfrentarse a una estrategia muy difícil de salida. Nuestros fundamentales macroeconómicos están saludables y hemos fortalecido nuestra competitividad. Seguimos siendo una economía comprometida con el libre comercio y estamos convencidos de que este es el camino para retornar al crecimiento. Estamos fortaleciendo nuestra posición como una plataforma privilegiada para el comercio internacional con inversiones sin precedentes en la infraestructura. Tenemos 44 tratados de libre comercio que nos dan acceso a más de mil millones de consumidores y casa dos terceras partes del PIB del mundo. Las exportaciones están en auge en México y hemos ganado competitividad en varios sectores de alto valor como la industria automotriz. Por ejemplo, cuando empezó mi sexenio en el 2006, México era el exportador noveno de vehículos en el mundo. Hoy día estamos en el cuarto lugar como exportador de vehículos en el mundo. Hemos hasta rebasado a Estados Unidos. La semana pasada me dieron un anuncio muy importante, por ejemplo, de que Audi va a establecer una nueva instalación en México, su primera instalación en todas las Américas, que implica una inversión de 1.300 millones de dólares. Y en este sentido hemos recibido también noticias de Mazda, semejante noticia, Honda, Toyota creo, esa otra. GM, pero ya llevan tiempo, ya llevan varios años de estar en el país, pero nos va muy bien en la industria automotriz, con eso basta decirlo. Para México, hay otro dato que también es muy interesante. México está exportando más bienes manufacturados que el resto de América Latina y los países de Caribe en su conjunto, incluyendo a Brasil. Estamos exportando el 60% de los bienes manufacturados de la región. Y en los últimos cinco años hemos recibido 125 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Así que México seguirá siendo un aliado leal y comprometido en el esfuerzo para recuperar el crecimiento. Y estamos tratando de diversificar nuestras relaciones con miras a diferentes regiones y países aparte de Estados Unidos. Sí, tenemos una relación muy fuerte con el mercado estadounidense. De hecho, antes el 80% de nuestras exportaciones totales iban hacia Estados Unidos. Hoy el 67% de las exportaciones, que sigue siendo una cifra alta. Pero estamos diversificando hacia el comercio libre, a otros mercados y nuestra inversión en comercio. Y en ese sentido nos estamos dirigiendo a nuevos proyectos. En América Latina estamos creando la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú. Y estamos invitando a otros jugadores. Y en este sentido la Alianza del Pacífico tiene más crecimiento económico, más exportaciones, más comercio que Mercosur. Y en segundo lugar, estamos entrando al TPP, que es la Asociación Transpacífico. Y quiero expresar mi agradecimiento al gobierno y pueblo de Singapur, porque nos han apoyado mucho en este esfuerzo. Nos damos cuenta de que el crecimiento económico va a estar aquí en la zona del Pacífico, por lo menos en esta década y probablemente en la década que viene. Así que la prosperidad para el pueblo mexicano va a estar a través del comercio con nuevos socios, como nuestros amigos y socios en Singapur y otros socios en este mar Pacífico. Así que anhelamos la oportunidad de tener nuevos negocios con todos nuestros socios comerciales. Y esa es una importante razón por la que hemos venido a este país tan bello, Singapur. Muchas gracias. Presidente Calderón, muchas gracias por su catedra tan interesante. Habló de tres dimensiones de la perspectiva mexicana en la economía global. La crisis global económica, las medidas adoptadas por el G-20 y el camino hacia adelante. Nos quedan 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Y ahora abriré el diálogo, el debate, preguntas de parte del público. Pero antes de comenzar con la sesión, quisiera decirles a los que quieran dirigirle alguna pregunta al presidente Calderón, por favor, den su nombre y el nombre de su institución. Y por favor, preguntas muy breves. Permanezcan en sus asientos. Vamos a pasarles el micrófono. Simplemente indíquenos a levantar la mano si es que quieren formular una pregunta. Sí. Adelante, señora. Buenos días, Stephanie Lea, de Sinaloa, Credit Suisse. Presidente Calderón, creo que queda claro para todos nosotros que su gabinete fue responsable de la reposición estratégica en cuanto a la situación macroeconómica de México. Mi pregunta es, ¿cómo prevé que el siguiente gabinete va a encargarse de su excelente labor a futuro? ¿Varias preguntas a la vez, señor presidente? Sí, por favor. Sí, atrás. Gracias, Asuro Abazón, de Ciudad de México, secretariado de APEC. La semana pasada vimos un artículo en el Financial Times que hablaba de las exportaciones de México llegando a niveles de China. Y en sí decían que la razón principal era por el bajo costo de sueldos. Entonces, ¿cuándo vamos realmente a promover una política de exportaciones que se aleje de manufactura económica y que se entre más bien a manufactura innovadora y más avanzada? Y otra pregunta para este segmento. Sí, señor. Aquí en medio, adelante. Buenos días, Octavio Gómez de Veracruz. Muchos mexicanos en el público. Recientemente usted anunció en cuanto a nuevos descubrimientos en aguas profundas en el Golfo de México. Quiero saber cuáles son los siguientes pasos para que México lidie con estos nuevos descubrimientos. Tres preguntas. Muchas gracias. Empezaré con la segunda pregunta. Bueno, sí, es cierto. Las exportaciones de México están creciendo de manera asombrosa, doble dígito de crecimiento en los últimos años o crecimiento de doble dígito. Esto implica muchos trabajos para los mexicanos, pero no estoy de acuerdo con usted en que esto se debe al costo de mano de obra en México, porque en este sentido la diferencia o la brecha entre costo de mano de obra en México y China o con India queda claro que es más económico del otro lado. Y no se puede hablar solamente en el mercado laboral en México. Como saben, ustedes tenemos sindicatos muy fuertes en México y tenemos un entorno libre con estos sindicatos en cuanto a negociaciones. Negociamos libremente con ellos. Entonces, bueno, es interesante ver el por qué ha aumentado la competitividad mexicana. ¿Tienen, Demian, por favor, mis diapositivas en cuanto al índice de competitividad? Pero les puedo decir que mientras tanto, que la competitividad mexicana ha aumentado no por los sueldos. De hecho, los sueldos en las industrias y exportación están al 50 o 60 por ciento más arriba del resto de la economía. La competitividad mexicana ha aumentado debido a varios factores. Uno, infraestructura. Por ejemplo, hemos construido en seis años o reconstruido más de 20 mil kilómetros de carreteras o caminos en el país. ¿Esto es cuánto? Bueno, es la distancia entre el polo norte y el polo sur. Y con esto, muchas empresas prefieren a México. Dos, la posición geográfica privilegiada de México. Por supuesto, no se debe a mi gobierno, ¿verdad? Pero es una ventaja para nosotros porque tenemos 3 mil kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo. Y para citar a alguno de mis compañeros de la Escuela Kennedy en Singapur, hay una expresión muy popular en México, acuñada por un presidente hace un siglo, que decía, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de la riqueza. Y algunos de mis colegas me decían, bueno, nosotros haríamos cualquier cosa para no tener, para tener no solo 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, sino tres. Hay muchas, hay muchas empresas que están regresando a México para hacer, para hacer sus negocios. Y esto tiene que ver con el valor humano, porque estos 130 mil nuevos ingenieros en el mundo que estamos egresando de nuestras universidades representan un activo maravilloso. Y no es nada más el crecimiento en productos manufacturados. Estamos proporcionando una manufactura de talento. Porque hoy día no estamos nada más, estamos en el ensamble de computadoras en el país. Los ingenieros en México están brindando una de las industrias de software más exitoso en el mundo. Los ingenieros mexicanos en Querétaro hemos fundado una nueva universidad de aeroespacial. Y alrededor de esto hemos tratado de promover nuevas industrias aeroespaciales. Y como resultado, México es el país que ha traído más empresas del sector aeroespacial del mundo en los últimos cuatro años. Y hay un grupo de ingenieros mexicanos que están diseñando el nuevo motor para el Airbus 390, el más grande del mundo. Ingenieros mexicanos, entonces no se trata nada más de sueldos baratos, se trata de nuestro talento también. Ahora, hablando de la tercera más bien pregunta, el petróleo. Un descubrimiento muy importante hace unos meses. Cuando comenzó mi sexenio, la tasa de sustitución de reservas comprobadas era del 40% más o menos. Y en ese sentido, por cada barril de reservas comprobadas, ese mismo día habíamos vendido dos barriles. Era una situación muy poco estable para la empresa mexicana. Ahora, yo sé que están viendo las cifras. Me distrae mucho. Tengo que hablar de esto. Esta es la tasa de restitución de reservas comprobadas. Estamos llegando a 100% este año. Y en este sentido, estamos invirtiendo mucho en el Golfo de México. En particular, estamos perforando en aguas profundas, lo que se llaman aguas profundas. Hace dos meses, una plataforma de perforación mexicana que está adquiriendo, estamos adquiriendo los servicios de cuatro plataformas de perforación de aguas profundas. Por cierto, una de esas plataformas viene de Singapur. Y uno de ellos encontró un nuevo yacimiento petrolero. Y según la investigación que estamos realizando, este yacimiento podría implicar, si es que los descubrimientos se confirman como reservas comprobadas, podría implicar una reserva comprobada de 10 mil millones de barriles. Significa dos veces las reservas comprobadas en México. Ese es el tamaño del descubrimiento potencial en aguas profundas. Estoy hablando ahí de una profundidad de mar de 2.5 kilómetros. Y el yacimiento se encuentra a 3 kilómetros por debajo del lecho del mar. Ese es el potencial. Ahora, en mi opinión, sin embargo, es absolutamente necesario modernizar aún más a Pemex. Es absolutamente necesario cambiar el marco jurídico para permitir a Pemex entrar en coinversiones con empresas especializadas y globales. Tenemos que aprender de empresas como Petrobras en Brasil. El presidente Cardoso hizo el cambio más importante en el marco jurídico en toda América Latina, cambiando la situación de Petrobras a finales de los 90. Y con eso, Brasil empezó una nueva era como productor petrolero. Brasil producía a finales de los 90 más o menos 900 mil barriles al día. Y hoy produce la misma cantidad que México, 2.5 millones de barriles al día con esa reforma. Y en ese sentido, Pemex podría producir mucho mejor y mucho más petróleo y gas natural si Pemex pudiera participar en coinversiones, ya sea río abajo o en algunos proyectos muy particulares y complejos río arriba o corriente arriba. Esa es mi opinión. Yo creo que el siguiente gobierno mexicano podría considerarlo. De hecho, he oído que el presidente electo ha hablado de esto en varios foros. Así que yo espero que México seguirá su ritmo para ser un productor petrolero tan fuerte. Y finalmente, la primera pregunta, muy buena pregunta, ¿qué va a ser el siguiente gabinete? Yo creo que eso va a ser muy buena pregunta para el siguiente gabinete, para el siguiente gobierno del nuevo presidente. Yo creo que los grandes esfuerzos que hemos hecho podrían ser seguidos adelante por el siguiente gobierno mexicano. Creo que el nombre del juego en estos años ha sido la transformación, la transformación de la economía hacia competitividad, transformación de aspectos sociales hacia una igualdad de oportunidad en cuanto a salud y en la formación, en el campo de la educación. Aún en el campo que se mencionó antes, en temas de seguridad, quiero aclarar que la seguridad, en la seguridad de la violencia en México, no se debe al gobierno, se debe a los delincuentes, los criminales. En la última década, no es nada más algo que se ve en México, pero en otros países en Latinoamérica. Tienen una nueva manera de hacer sus actividades. Por tradición, los criminales organizados, el crimen organizado antes solamente exportaban drogas a Estados Unidos, al mercado más grande consumidor del mundo. Pero comenzaron a tratar de asignar a sus drogas en mercados locales, y con eso cambiaron sus actividades. En vez de estar solo con miras a un punto de transferencia hacia Estados Unidos, comenzaron a tratar de controlar territorios y ciudades, México, Guatemala, Honduras, etc., en varios países. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, se volvió un problema de, bueno, ¿cómo decirlo? Es un cambio de cálculo diferencial. Es un cambio de negocio. Antes, con su única mente de tránsito, solo querían controlar una línea para un punto en la frontera. Ahora ya no es una línea, ahora es una superficie, es un territorio, un área o zona completa que quieren controlar. Entonces, su violencia está en ese territorio. Y entonces, ahora, ellos se pelean el control de estos territorios. Más bien, ellos están generando la violencia. Y la violencia, más bien, nuestra intervención está en tres campos. Uno, luchar en contra de los criminales, criminales, y lo estamos haciendo de manera fuerte. Dos, reconstrucción de las instituciones de aplicación de la ley y de justicia. Estamos desarrollando, creando una nueva, las procuradurías estatales y fuerzas policíacas en el país. Y tres, estamos reconstruyendo el tejido social en el país a través de la educación. Trabajos, prevención de adicciones, etc. Y esa es la estrategia. Es a largo plazo, es difícil, pero se necesita. Ahora, espero que el nuevo gobierno pueda tomar lo mejor de este esfuerzo de transformación y seguir el esfuerzo para que podamos ver un mejor México en el futuro. Lo que yo veo para el futuro de México es, si seguimos en el camino de este esfuerzo integral en varios campos, yo veo claramente que en el futuro México será una economía muy competitiva. De hecho, es una economía hoy día muy competitiva en áreas de manufactura. México también será un país más igual y más justo. Y esto será un resultado muy importante. Ahora, permítanme decir una cosa que logramos en esta administración, cobertura universal de salud, es decir, tratamiento médico, hospitales, medicinas, para cualquier mexicano que lo requería. Y es difícil entender un esfuerzo como este en un país que tiene tan larga vida como Singapur. Pero en México, en 10 años, hemos hecho asequibles servicios de salud para la mitad de la población en México. Los servicios de salud son accesibles para más mexicanos en México en estos años de lo que era el siglo pasado. Así que ha sido un gran avance. Y en términos de seguridad, ¿cómo se llama la transformación? Bueno, al principio de mi sexenio, yo vi dos procesos. El uno, el proceso de debilitamiento de las instituciones de aplicación de ley debido a la corrupción y las vulnerabilidades. Y en ese punto, el crimen organizado, y ese era el otro proceso, iba en aumento, en crecimiento. Entonces, este proceso simultáneo, vulnerabilidad y debilitamiento de las instituciones de aplicación de ley, más fortalecimiento de la delincuencia organizada, estaba amenazando el futuro de México. Y lo que estamos viendo hoy, claramente, por supuesto, vemos muchos desafíos. Pero estamos viendo un proceso de mejora en las capacidades y confiabilidad de las instituciones de aplicación de ley, al mismo tiempo que estamos viendo un proceso de debilitamiento de la delincuencia organizada. Así que estamos debilitando, debilitando, debilitando el crimen organizado. Y este proceso brindará un mejor futuro para México en términos de aplicación de ley, en términos de... el Estado de Derecho que en México, que es el proceso. Se nos acaba casi el tiempo. ¿Tiene tiempo para una pregunta o dos más? Sí. Muchas gracias. Una o dos preguntas más, si gusta. Señor, atrás a la izquierda. Muchas gracias. Reuters, Kevin Game Day Reuters. Señor presidente, les quedan algunos meses en su sexenio. ¿Qué quiere lograr en ese tiempo? Y también hay reformas laborales que están en discusión. ¿Tiene confianza de que se promulgue esto? Y si es que sí, bajo a través de cuál, qué tipo de compromisos o de concesiones. Sí, el señor de Tula Hidalgo. Tengo una pregunta para usted, señor presidente. En una pregunta, ¿cuál sería su legato como presidencia para los mexicanos y para el mundo? En una sola palabra. Hablando de la reforma laboral, sí. Propuse al Congreso una reforma legal del campo de trabajo, de mano de obra. Porque yo estoy convencido de que para poder completar este proceso de competitividad en el mercado internacional, México tiene que hacer reformas en ese sentido. Hay un millón de personas en México que están llegando a la edad del trabajo en el país y no tienen suficientes posibilidades para trabajar. Entonces, tenemos que cambiar la situación para permitirle a los jóvenes y a las mujeres trabajar en el país bajo las condiciones más favorables posibles. Si esto es posible, si podemos lograr una reforma laboral en México, vamos a volverlos cada vez más competitivos. Y vamos a tener todavía un mejor camino para el crecimiento. Entonces, para mí, esto implica más trabajos para los mexicanos, sobre todo para los jóvenes y para las mujeres. Ahora, yo no sé si voy a poder tener una respuesta positiva del Congreso, pero lo que anhelo es que por lo menos el Congreso promulgue la ley, tendré una respuesta. Ojalá y la iniciativa pueda resolverse en por lo menos un mes en el país. Y tendría yo la posibilidad de presentar una iniciativa preferencial, y si con dos, uno es en el sector laboral en un mes y espero hacerlo, y el otro es en transparencia. Estoy proponiendo al Congreso de que cualquier ingreso fiscal pudiera ser rastreado por el pueblo del principio al final. A nivel federal lo podemos hacer porque apoyamos la transparencia a nivel federal, pero todavía no es posible a nivel local, de parte de autoridades locales. Entonces, yo estoy proponiendo la transparencia completa, fiscal, desde cualquier nivel de gobierno. Y lo segundo, yo creo que lo más importante a nivel social es la salud, la cobertura universal en salud. Yo creo que sería el legato más importante en términos sociales. Pero, como les decía, mi propósito fue el de transformar a México. La palabra es transformación, transformar a las instituciones de aplicación de ley, transformar las oportunidades sociales a través de la salud y la educación, y transformar a la economía hacia la competitividad. Yo sé que es difícil con los problemas que hemos visto y tenido en cuanto al crimen, transformar el desempeño en cuanto a las actividades delincuentes, y la peor crisis económica en las últimas generaciones. Es difícil ver el día de hoy el esfuerzo tan tremendo que hemos realizado, pero estoy seguro de que en el futuro México va a estar mucho mejor. Va a ser un país más seguro, más igualitario y más próspero. Y, por cierto, va a ser más limpio que hoy, porque hicimos un gran esfuerzo en temas ambientales que no mencioné. Y yo creo que con esto, que el deber de mi generación, en particular, la primordial obligación de mi gobierno fue darnos cuenta cuán importante era comenzar este proceso de transformación, en este momento en particular. Como solía yo decir, si siempre consideré ser un privilegio, estar en servicio público, servir a México en tiempos tan difíciles, ha sido un doble privilegio. Estoy seguro para mí que ha sido este el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Hemos terminado con las preguntas. Estoy seguro que hemos llevado esta serie de conferencias a lo máximo. Y le damos las gracias al señor presidente por sacar tiempo de su apretada agenda para venir aquí a traernos esta conferencia. Usted nos ha contado cómo México ha respondido a la crisis económica, cómo ha reducido y efectivamente, y cómo las políticas económicas de su gobierno están mirando al futuro. Y habló mucho más broad, particularmente sobre la seguridad interna y la fuerza de la ley en su país, que es algo crucial e importante en México, en el futuro de México. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí en esta mañana y por darnos a esta audiencia en Singapur esta oportunidad única de tenerlo con nosotros. Muchas gracias.